De acuerdo, pues nada, para no enrollarnos que tenemos el tiempo contado, vamos a empezar con canciones un poco movilitas, como la gente está escuchando, algunas lentas y de todo. Gracias por asistir. Gracias. Bueno, me gustaría que, ahora si queréis, aparte que estéis cenando, podéis dar unas palmitas ahí, un poquito más alta la música, porfa. Yo soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan, recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado, que aún no usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase, que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, y el beso en la mano, muchas manchas de jardín, entre las sombras del jardín, voy vestido igual que cualquiera. Y digo con la vida de hoy, pero es cierto que con frecuencia, sufro por amor, y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua. Esas palmitas que suelen...